las parrendas tiene todo para sus fiestas de renta o sea de compra al 7 14 2 10 94 10 aquí estamos haciendo los manteles blancos para aquellos que quieran comprar o rentar estamos en el condado de oran con todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra al 7 14 2 10 94 10 para más información y recuerden que aquí estamos en el condado de oranjo con todo para sus fiestas manteles diamantes grandes pobrecillas faldas cortinas y todo lo que se necesite al 7 14 2 10 94 10 para más información lo de su parrenda en el condado de oranjo con todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra muchísimas gracias 7 14 2 10 94 10